La Policía Nacional logra la recuperación de una motocicleta en la calle 11. Personal adscrito a la estación Ocaña, mediante operativos de registro y control desarrollados en el municipio, recuperaron el automotor de marca Suzuki Línea GN 125, modelo 2010, color roja, de placa venezolana. El modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, dentro de la estrategia del plan choque, construyendo seguridad, el que la hace la paga, se dio la recuperación de una motocicleta por orden judicial en la calle 11.16.109, el barrio San Agustín. Esto, verificando y solicitando antecedentes a estos automotores, se ha logrado esta recuperación. La motocicleta está evaluada en 2.500.000 pesos y fue hallada en estado de abandono, solicitada mediante orden judicial instaurada en la Fiscalía Local de Ocaña por el delito de abuso de confianza. La motocicleta recuperada fue dejada a disposición de la autoridad solicitante.